Ataja Ángelo Campos, 4-2-3-1, Gino Peruzzi, Pablo Míguez y Santiago García. Vamos a nivel de campo con todos los detalles de Cusco FC, Jaime Piñe. Harold, ¿qué tal? Ricardo, un abrazo para ustedes y para Eduardo también que me acompaña a ras de campo. Atento con Alonso Quina en el área, espera de luz, viene al centro, Ferucho la cuelga en el área, arriba, defiende García, se la sacó a Yarsa. El partido, y por eso ha puesto un diseño en el que ha colocado a cinco hombres atrás. Va a pegar Ferucho, viene al centro, sacó esa pelota, Alianza Medias, el rebote, Yarsa la pelea otra vez, saca esa pelota Bayón, para ir a buscarla a Cristian Cueva. No presionan a los centrales en Cusco, primero Bayón, recibe Peruzzi, va secándose Bayón a Jairo Concha, que bien habilitado por el costado, Peruzzi. Iba Peruzzi para el centro, en el área Barcos, viene Peruzzi, al piso iba Gordillo, la pelota dio Peruzzi, sí señor. Ahí saque lateral, te ha puesto y es para Cusco. Otra de las razones por las que el diseño táctico de Cusco es ese, es porque ha perdido a los dos delanteros. Uno se fue, Fajardo, y el otro está lesionado, que es Christopher Olivares, y ahora está jugando con el polifuncionario Ayarsa en esa posición justamente. Jugó Cantoro el otro día en Tarapoto, ¿no? Sí, pero no lo hizo bien ese día. Es yo creo más un buen sustituto, Cantoro, que alguien que está para ser titular en Cusco. Llega a Cueva, Peruzzi. Ricardo. Jaime. Sí, a propósito, Christopher Olivares, te cuento después de esta. Uy, se viene Ayarsa, arranca Ayarsa en el mano a manos, antes García, aquí está Ayarsa, se va a animar, a Ayarsa le pega. La pelota cerca de ese poste derecho de Campos. Siempre pendiente de ese costado, donde intentó meterla, avisó Cusco. Sí, pero maduró Campos para no regalarse, para no salir a lo loco, y demoró a Ayarsa en definir, ¿no? Pegadita. Sí, cerca. Mira. La tuvo Ayarsa. Juan Carlos Osorio, técnico colombiano. Claro. Se caracterizaba por eso, ¿no? Como al estar Macueva, ¿qué pasó con B? Tuvo un intercambio de palabras con Felucho, le quitó el balón de las manos, y Yola Larcón le sacó la María Cueva. La primera del partido, segunda para Cristian, en lo que va de clausura. Y el lunes a las 10 de la noche vuelve a sintonizar tu pasión, orienta la antena y prepárate para el debate, porque la fecha se termina, se analiza y se disfruta en el E1 Radio. Le va a pegar esa pelota a Jordan Gibbine, para colgarla en el área, viene al centro, oh, le encontraba en el camino, Alonso agarra, agarra Angelo Campos. Así observa el partido de la arriera. Le va a pegar Jairo Concha, pal 10 de alianza, le pega Jairo, oh, arriba Ferreira, sacó a las manos, y manda esa pelota, el tiro de esquina a Betano. No se complicó Ferreira. No hable lo de... Lagos es el puntero del torneo, le está sacando una distancia de alianza en clausura. Pero superó en el acumulado, allá va al centro, la pelota arriba, por diferencia de gol, les digo. Va sacando a Yarsa. Ganó Cristal también, muy pegadito aquí Jairo, terminó Lagos cabeceando para atrás, le queda Felucho, la dejó salir. Arrancó la contra y lateral que le favorece el local. Jugamos 24 minutos. Salen los dorados por aquí con Barreto. Jordan Gibbine. Quiere pasar Gibbine. Del costado a Feluche le marca el pase para adelante, Llovera, aquí está Llovera, viene el remate, Llovera, le pega, atajó Campos, el rebote. Gibbine para darle, Gibbine al arco. Qué cerca pasó, qué cerca pasó ese remate, Jordan Gibbine. Le pegó al arco, cerca, Cusco siempre el primero. Motivado Felucho, la cosa cambia y acá Gibbine demuestra que un futbolista no tiene por qué precipitarse, se tomó el tiempo para elegir la mejor jugada, estuvo a punto. Sería un poquito Castillo. A la izquierda Reina, aquí recibe Brian Reina. Ayer se la marca, supera Reina y pasa Reina. Va acompañando a Barco, se espera la expectativa, Concha, mira Reina, supera otro. Aquí está Brian, se toca atrás el gol de Jairo, le queda a Concha. La lectura correcta para ir a cerrar esa zona. No te ataca libremente porque sabe que sus centrales son lentos, entonces agrupa en mitad de la cancha, ¿no? Más jugadores para que no puedan ponerse los jugadores blanqueazules en uno contra uno contra los defensas bosqueños. Seguimos compartiendo la Liga 1 Betson en exclusiva por Liga 1 Max. Desde el costado va recibiendo esa pelota, Cristian Cueva. Mucha movilidad, no hay una posición fija de Cueva ni Concha. Aquí va lanzando Cueva, pelota para Barco, la aguanta aquí, espera Cueva, la devolución, aquí está Cueva, 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 Cueva y está. Abajo, quitó, abajo cortó Cusco con un golazo de Alianza. La actitud, la actitud de él que quiere recuperar lo que siente que es suyo. Y acá Cueva, claro, Cueva casi nos regala. Un Ferreira es. Es el arquero, la virtud de Cueva es enorme y el arquero con la pierna, con el recurso, el arquero experimentado. Donde la Busca Alianza otra vez con Cueva se va cerrando. Aquí está Cueva, le marca el pase de Barco por el medio, viene Cueva, Cueva que engancha, cortito ahora para Reina, Reina para Barcos. Barcos para pegarle, Barco. Ferreira, Ferreira notable. Qué mano sacó Ferreira, la mandó al córner como candidato en la figura del partido. Las luces encendidas otra vez de Cueva, le pega muy bien Barcos. Y el canguro intuyendo lo que iba a ser el delantero argentino ecuatoriano. No, argentino, cordobés, bien. Tino peruano. Ferreira, ¿no? Pero tiene el cariño de la gente de liga y el cariño también de los hinchas de Alianza, ¿no? Es cordobés en realidad, es la Barcos, el pirata. Solo empató un partido, los demás los ganó todos en su estadio. No ha sido regular después con las visitas, ¿no? Le costó con Cristal, con la U con Alianza. Givin, Alonso, se acomoda Alonso, le va a pegar Alonso muy lejos. Cerraba en esa zona muy bien Jesús Castillo. Insiste Givin. Ferucho. Aquí está Ferucho, mete el centro, buena pelota. Ah, iba buscando a Yarsa, pudo conectar y volvió a avisar Cusco. La pegada de Ferucho y el ímpetu de Yarsa son las dos herramientas principales que tiene Cusco para herir Alianza. No la toca, si no. Mira dónde da el bote. Le erra, sí. Contacto hay, la pregunta es si da para penarlo o no. Porque no lo toma, creo que está abajo. No, no, no. Creo que está abajo, sí. Bueno, Alarcón la va a ir a chequear. El Argentina 78 se le ha ido dos metros al escocés y Chupital le da y le cobran pelar. Aunque en esta toma. Aquí sí, ¿no? Ahí le está. Sí, claro. Es imposible que no lo toque. Bueno, igual no es tan fácil, entiendo, para Alarcón que la sigue repitiendo. Ahora sí. Bueno, hay penal para Cusco, señores, en 44 minutos. Hay penal sobre Alianza. Irá Ferucho. En el duelo con Ángelo Campos. Para Ferucho, Rodríguez le pega. ¡Gol! ¡Gol! Se puso un casacón azul, el nuevo técnico de Alianza Lima, la arriera. Y la indicación que más ha dado es que abran con Peruzzi, pero Alianza Lima ha decidido jugar mucho por dentro de lo que va del primer tiempo. El penal lo vio sentado, no dijo nada. Y Cusco termina llevándose este 1 a 0 al descanso. Bueno, quedan unos minutos todavía. Bueno, qué debuda. Tendrá que replantear. No. Alianza, en una plaza complicada, levanta, dice pelota, rebote, Barcos, Barcos, ahí está, cerró abajo. Kivin, el complemento, dejó su estrada. Va sacando estrada. Pería por esa zona y recupera muy bien Jesús Castillo. Entregó para Lagos. Quitó la falta. Joel Alarcón pide en tarjeta. Me cuenta de Felucho Jaime y sus números en este año. 10 entre minutos 50 y 60. El nuevo técnico salió con un café en la mano. Unas líneas para Cristian Cueva de muy buena primera mitad. Corta muy bien Jesús Castillo. Y ahora arranca Brian Reina, a ver si lo acompañan. Viene Reina. Se va pegándose a la banda. Reina va con ese enganche cortito, sacándose del camino 1. Insiste Reina, combina con Cueva. El lateral es para Cusco. Felucho. Y va a arrancar Felucho Rodríguez. Se saca de la marca de Castillo. Y va presionando Lagos para el medio. Libre Estrada. Aquí está con su estrada. Le esperaba Jordan Gibin. Se va cerrando Jairo Concha. La apertura será con Gordillo. Se va a animar. Gordillo para darle. Gordillo le pega. Busca pie abajo. Saca esa pelota, Miguel. Insiste Jordan Gibin. Estrada. Se le pega bien. Estrada le pega. Estrada. Le pegaste. En altura, pesa. El esfuerzo ha hecho. ¡Qué maestro! La pelota aquí en el enganche. Cortaba Peruzzi. Va a secar de manos. Cusco. En modo Rodrigo Cuba. Va a sacar Estrada. La pone en el área. Estrada. Pelota arriba. Buscaba el pivoteo de Danuz. Reina para buscarla. Nuevamente desde el costado, Cusco. Los indicaciones abajo. Va Estrada para ponerle en el área. Un poquito que se abran los policías ahí. Va a sacar Estrada. La pone en el área. Estrada arriba el pivoteo de Danuz. Arriba Campos para buscarla. ¡Oh, Campos! Donde el pivoteo de Llovera. Se equivocó Lagos. Aquí viene. Viene Jordan Gibin. Toma los rebotes de la gente del cuadro local. Viene Ferucho para pasar. Viene Ferucho. Aguanta Estrada. Pisa la pelota. Estrada para meter el centro. Estrada. Davina al centro de Lagos. Va a insistir Estrada. Otra que trabó, me parece. Se toma el pie izquierdo. El cambio con B. Cambio en Alianza Lima. 22 por 11. Primer cambio en Alianza Lima. Aldair Rodríguez por Brian Reina. Aldair Rodríguez, el futbolista que tiene más tiempo en el pletal de ESA contando el debut. Pues el debutó el 18 de julio del 2012. Se jugará su partido 97. Sale Brian Reina a espaldas del entrenador Larriera. Pero no está sentido, ¿no? Parece extrañísimo el cambio. A mí también. No, lo he visto. Lo he visto a un campeonato normal. O sea, el último que imaginé iba a salir en Alianza. La pelota le queda a Lagos. Jairo Concha. Tenía el más desequilibrante de Alianza. Cristian Cueva. Quiere arrancar Cueva. Sin duda. Aquí ha amagado Cueva. Viene el centro. Pelota de barco. Se apoya en Aldair. Va a debutar Aldair Rodríguez. Como siempre, pegado a la derecha Aldair. Otra vez con Peruzzi. Va a combinar con Aldair Rodríguez. Pero aquí espera Bayón. Se zafa la marca de Allarza. Insiste Bayón. La va a colgar en el área. Arriba. Barco. Atajó el arquero. Ahí está. El arquero otra vez. Ferreira notable. Notable el arquero. Pero muy bien Barcos anticipando a Kim. Y después se juega la vida Ferreira. La primera es buena. Pero igual, digamos que es muy a la mano del arquero. Esta segunda, mira. Rápido para reaccionar. Pero bien Barcos también adelantándose a Kim la que se resbala. Pero brazos cruzados, básicamente. Ya no da tantas indicaciones como cuando empezó el partido el profesor Larriera. Partido 30 también entre ambos equipos. Alianza Lima ganó 13. Y Cusco FC ganó 10. Los últimos tres triunfos de Alianza en Cusco fueron en el 2022, 2011 y 2009 ante Cienciano. Una virtud que tiene Aldair Rodríguez y que no tiene tanto Brian Reina es que puede jugar de 9. O sea, tiene por ejemplo juego aéreo. Puedes tirar la pelota arriba y Aldair baita la pelea. Lo que pasa es que en el 1 contra 1 Reina es... Tiro de esquina a Betano, va al centro, pelota arriba, defiende Cusco. Que pedía una falta Cueva. Por parte de Gordillo han quedado sentido los dos. La pelota la maneja Perucho. Ojo que pasaron tres arriba, defiende en dos de Alianza, pelota a la espalda de Peruzzi. Se recuperó Peruzzi. El rebote en la dividida busca Jairo Concha. Aquí está Jairo. Insiste Jairo Concha, busca pasar, supera Perucho. Pide Jairo Concha. Apertura con Barcos, levanta, espera Aldair va a cerrar. Quina, la sacó Quina. Busca el segundo, el cuadro local, busca Cusco. Debe pegar Ferucho, lleva al centro Ferucho, arriba, Campos, acaba. Sacaba esa pelota finalmente Barcos. Aguanta Cristian Cueva. Jairo Concha que bien aguantó Cueva. Y ahora va a arrancar por el costado Alair Rodríguez. Pasó Jairo Concha. Pasó Jairo Concha, viene Alair para lanzar. Aquí está Alair, espera Cueva a la espalda. Le marca el pase Cueva, viene Alair, metió una pausa. Ahí se mostró el medio para apoyarse. Aquí está Alair. Jairo Concha. Gira Jairo. Llega para Lagos. La espera Cristian Cueva. Aquí recibe Cueva. La pausa de Cueva. Aquí tiene una pausita. La pide Barco hacia arriba. Le queda para pegar al Alair, al arco Alair, le pega. Arriba el remate al Alair Rodríguez. Ahí saque de Beto Olimpo a punto B. Aunque demoró en el inicio de la jugada, después se asoció bien con Cueva y sacudió. Liza en L1 Radio. Estamos en 20 minutos. Carole quiere dormir el partido. Cuéntame. Solo dos veces Cusco Fútbol Club ganó 3 a 0. El marcador más abultado que ha conseguido en condición de local fue ante Manucci 3 a 0 y también ante la Academia Cantolao por la jornada número 6 del torneo clausura. El resto de los marcadores han sido apretados 2 a 1 o 1 a 0. Digamos que se ha repetido este marcador en las victorias de Cusco. Payón. Peruzzi. Llega Jairo Concha. Busca alianza al Alair. Se muestra Alair Rodríguez. Se lo trae por el costado. Alair mete el centro. Espera a Barcos en el área. Defiende Alonso. Sacó esa pelota Alonso. O sea, Cusco no es exuberante, pero es efectivo. Otra vez insistía Alianza. Insiste Alianza, la busca a Barcos. Pasa por el costado, le queda Lagos. Viene Lagos, el centro de Lagos en el área. Pasado, defiende esa pelota Alonso. Insistía Felucho. Para defenderlo, sacar de manos Lagos. Lagos. Cristian Cueva. Quiere pasar cuelga en el área. Cueva, viene al centro. Sacó esa pelota Gordillo. Si prepara su perfil diestro, aquí está Cueva. Lo va a manejar Cristian Cueva. Va enganchando a Cueva por el medio. Espera lanzar esa pelota en el área. Viene al centro. Buena pelota arriba. Defiende ese balón. Finalmente Alonso Costa. Apertura con Peruzzi. Va Peruzzi. Mete al centro. Arriba. Saca esa pelota. Ven en casa. Para eso entró. Cheguilateral para Alianza. Para eso entró, ven en casa. Concha. Viene al centro de Concha. Arriba. Pera, Barco. Pasó ese balón. El rebote. Cueva para darle. Viene al centro. Cueva. Y está. Se la perdió Alianza. Increíblemente se la perdió Alianza. El empate acabó. Una situación. Alianza arriba. Y estuvo cerca del empate. La efectividad es un rubro importantísimo en el juego. Alianza ha generado muchas. Pero no ha sabido. Entre los centrales, miren. Dar la estocada final. Terminar las jugadas como las comienza. Pide mano en el banco. No, no, no. No hay mano. Aquí está, ¿no? Levanta el brazo, pero es la cabeza de Estrada. Vidales. Dele Alianza en el final. 43 minutos. Pasa Dalú por el costado. Aquí está Mauro Dalú. Carga para Cusco. Viene al centro. Defiende Bayón ese balón. El rebote. Sí. El gol de un lado Alianza da para la polémica. Este penal da para la polémica. Porque para mí fue penal. De Miguez. Este es más penal que la de Lagos, incluso. La de Reina junto. Esta de Miguez sobre Llobera. La de Reina me parece que también es penal. A mí también. Y bueno, y el bar determinó que fuera... Pero fue milimétrico. Me parece que sí es. Sí es. Aquí aguanta Alair. Le quedó a barco. Se rebote Alonso. Saca esa pelota Alonso. Quedan cinco todavía. Jairo Concha. Del costado otra vez para lanzar Peruzzi. Se va acercando para el medio Gabriel Costa. Recibe Costa. Peruzzi la cuelga en el área. Arriba. Pasada. Alair. Arriba. Alair sin fuerza. Agarra Daniel Ferreira. Me gustaría ver las estadísticas en cuanto a disparos al arco de uno y otro equipo. Creo que Alianza ha generado muchísimo más que otro. Desde el fondo Ferreira. Es un gran local Cusco. Con números. La pelota larga. Ayer se quedaba buscando. Desde el fondo Angelo Campos. Sí. Bayón. Aquí va a lanzar Bayón. Barcos para aguantarla. Bajó Barcos. Viene Barcos. Aguanta Barcos. Filtraba una pelota. Quedó cortita. Rebote. Aldair para darle. Aldair. Aldair larga. Aldair para el centro. Lo remata a Ferreira. Otra vez el arquero. Y otra vez el arquero de Cusco que salva a su equipo. Y que tiene una actuación de 10 puntos. Perfecta actuación de Ferreira el día de hoy. Peruzzi. Otra vez con Costa. Por el medio Jairo Concha para lanzar. Aquí está Jairo. Viene. Le pega Jairo Concha. Gol. Gol. Y otra vez de visita sobre el final. Alianza Lima. El remate de media distancia. Algo que no había probado en el partido de Alianza. Jairo Concha empata el partido en el final. Cusco 1. Alianza Lima 1. Un segundo antes se había dicho perfecta actuación de Ferreira. Y sin embargo en este gol termina de alguna manera siendo cómplice. Es verdad que hay mérito en Concha. Es un gran disparo. Está tapado obviamente Ferreira. Pero igual de todas maneras. Algo más tengo la sensación que pudo hacer. Y Alianza consigue el empate. Y me parece que sigue empatando. Pero aquí me parece un mayor dominio. Todavía claro. Esta vez mucho más todavía. Bueno hasta aquí llegamos el hijo Joela Garcón. En el Cusco. En el Inca Garcilaso de la Vega. En el debut. En la era Larriera. Empata alianza sobre el final.